Un contundente golpe asestaron las autoridades a las FARC con la captura de alias Oscar en Santander de Quilichao. Los uniformados le atribuyen a Oscar el ataque a las tropas del batallón de infantería Pichincha el 19 de diciembre, en el que murieron cinco soldados. Varios resultaron heridos y uno fue secuestrado y liberado días después. El guerrillero de 43 años, 18 de ellos en filas de las FARC, es experto en explosivos y lideraba la quinta compañía de la columna móvil Jacob Arenas desde octubre del 2013. Según el ejército, Oscar es señalado además por las autoridades como autor de tres ataques con explosivos en carreteras del Cauca en el 2014, en uno de los cuales murieron dos uniformados, y de dirigir el cobro de extorsiones a los comerciantes y empresas de la zona, reclutar personal y comprar material bélico y logístico para la guerrilla. Al terrorista le fue incautada una granada de fragmentación durante su captura y cuatro metros de cordón detonante. Oscar fue detenido por el delito de fabricación, tráfico y oporte de armas de fuego, municiones y explosivos, y quedó a disposición de la Fiscalía local. La captura de alias Oscar permite dar un parte de tranquilidad a los campesinos de las zonas rurales de los municipios de Santander de Quilichao, Morales, Toribío, Caldono, El Tambo, entre otros, ya que este probable delincuente al parecer también participaba en la extorsión a comerciantes asentados en estas localidades.